¿Cómo se ha trabajado en el campo de la historia del periodismo y de la comunicación? Somos un grupo de investigadores que ha trabajado fundamentalmente en el campo de la historia del periodismo y de la historia de la comunicación. En el campo de la historia del periodismo, hemos abundado fundamentalmente en el trabajo del periodismo valenciano. Se conocía poco y mal antes de la década de 1990 y desde esos años hasta la actualidad, hemos escarbado en hemerotecas, hemos escarbado en bibliotecas para dar a conocer en qué ha consistido la historia de nuestros periódicos, cómo ha influido en la vida social, en la vida política, en la vida económica de los valencianos. Y por otro lado, hemos ahondado también en la historia de la comunicación. En los pocos años que llevamos en marcha, hemos obtenido tres proyectos de investigación subvencionados, consecutivos subvencionados por el Ministerio. En primer lugar, nos orientamos hacia el trabajo en historia de la comunicación satírica. Pensábamos que la comunicación satírica cada vez tiene más importancia en la actualidad, en los medios televisivos, radiofónicos, incluso en el periodismo. El infoentretenimiento, es decir, el entretenimiento pasado por el tamiz del humor, es cada vez más importante. Y al mismo tiempo, en la política contemporánea, digamos, la agresividad hacia los humoristas parece también cada vez más desarrollada. Quisimos ver hasta qué punto existe una tradición satírica en los medios españoles, hasta qué punto esa tradición satírica se había cruzado con la censura, qué problemas había tenido, en definitiva, qué discursos había conseguido construir. A continuación, trabajamos sobre otro aspecto de la comunicación relacionado con el anterior. Hablamos sobre el sensacionalismo. Ya todos los medios son sensacionalistas. Hubo un tiempo en que no era así. Hubo un tiempo en que se realizaba una separación entre medios serios y medios sensacionalistas. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo ha evolucionado el sensacionalismo? Este proyecto sobre el sensacionalismo, además, muy bonito, muy interesante, porque nos ayudó a cruzar el charco. Lo hemos hecho en colaboración con países sudamericanos con los que queríamos comparar el caso español. Entonces, México, Costa Rica, Argentina, Chile y nosotros, éramos los términos de la comparación. Justo en diciembre del 18 concluye este proyecto de investigación. Los mismos países, bueno, alguno más, algún país europeo más, como por ejemplo Francia, se ha sumado al nuevo proyecto de investigación al que optamos. El nuevo proyecto de investigación aúna humor y sensacionalismo, pero en otro formato. Se orienta fundamentalmente hacia la publicidad. Nos ha interesado mucho la mentira y la publicidad. Nos ha interesado mucho la sensación que busca, digamos, a los sentimientos y a las vísceras y no tanto a la razón, la que nos impele a la compra. Bueno, pues en el pasado, ¿qué sucedió? Es decir, ¿cómo aprendimos a obligar a los demás a abocarse a la sociedad de consumo? Bueno, nos interesaba mucho saber eso, porque los lenguajes de la publicidad tienen mucho que ver con los lenguajes de los otros medios de comunicación, del periodismo, del lenguaje radiofónico, etcétera, etcétera. Y en eso estamos trabajando en la actualidad. En fin, que nuestro JUP tiene cuerda para rato.